Olvídate de los peligrosos virus que atacan tu computadora y date un merecido descanso. En Posada Granja Momentos, disfruta del paisaje y de la paz que se respira en San Felipe, Estado Yaracuy. El principal atractivo de la posada es sin duda el contacto con la naturaleza. Reserva y paga en línea cómodamente en su sitio en internet momentos.com.be. Desconéctate el próximo fin de semana. Posada Granja Momentos, un ejemplo de turismo con calidad en Venezuela. Granja Momentos